...con azul, se presenta con el corp B. Se prepara con el corp A, mata con el corp B, así, con los rojos contra el rato. ...de un grano de los Estados Unidos, color azul se prepara, un corp A se prepara, un corp B, igual portando a Andrés, el curión de Brasil, color rojo contra el otro. Cuatro maneras de pudéssos, color azul se prepara, un corp B. A bordarle, que apretarlo, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, y se levanta, se levanta, se levanta, ¡Baja! ¡Baja! ¡Hay que marcar, hay que marcar! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Baja! ¡Baja! Senpulio, la Eva y manda! Fue en parque P. ¡Sí! ¡Sí! ¡Epa! Senpulio, conados más. Doce, bueno, a Bagdad. Perse público, rojo, contra... ¡Sí! ¡Sí! ¡D300, vuelco a CAB, CUP! ¡Baja! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!